Levanta su mano y diga Dios, ministra a mi vida, tú conoces mi necesidad, no me digas lo que quiero oír, dime lo que necesito oír, en el nombre de Jesús, Aleluya, Aleluya. Estamos hablando sobre las llaves del reino. Cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Y cuando habla de llaves, es más de una llave. Y hemos estado hablando sobre una llave en particular, que es la llave de la oración. Amén. Les dije que existe la llave de la predicación del Evangelio. Y hay otras llaves más que estaremos hablando en próximas semanas. Porque si hay llaves, significa que hay algo cerrado que se puede abrir. Y que solamente la persona que tiene la llave lo puede abrir. Y que el que tiene llave puede dar acceso o impedir la entrada. Amén. Y estábamos hablando sobre la oración. Y estábamos hablando que se puede orar con el entendimiento. O se puede orar en el Espíritu. Y explicábamos que orar en el Espíritu es orar en otras lenguas. Y que muchos creyentes no están haciendo uso de este don. Solamente cuando vienen a la reunión. Y en momentos especiales. Pero que la Biblia nos enseña que debemos orar. En todo tiempo. En todo lugar. O sea, que el lugar no limita mi oración. El lugar no controla mi oración. Lo mismo oro aquí adentro. Que puedo orar en la casa. Que puedo orar de camino al trabajo. Que puedo orar mientras voy de viaje. Porque el lugar no controla la oración. Sino la fe. Amén. También estuvimos hablando especialmente en una clase de miércoles. Y aquí voy a sacudir un poco, ¿verdad? Los que desconocen. Pero estuvimos hablando si un cristiano puede atar. O desatar al diablo. Y vimos por las escrituras. Que la iglesia no fue llamada a atar al diablo. Que la iglesia no fue llamada a atar al diablo. Porque Jesús nunca lo ató. Porque Jesús nunca lo ató. Él tiene que estar suelto. Porque él tiene un trabajo que hacer. Pero sí entendimos por las escrituras. Que él está derrotado. Que él está vencido. Que está destruido. Y que Jesús le quitó todo lo que tenía. Y se lo dio a la iglesia. Y que la iglesia no tiene que pelear con él a quitarle nada. Porque él no tiene nada. Todo lo tiene Cristo. Y Cristo le dio todo a la iglesia. Alguien diga, está hablando de mí. Y hablábamos de que atar. En el término griego. Implica permitir o prohibir algo. Que cuando tú permites algo, sucede. O cuando tú lo prohíbes, no sucede. Y si Satanás está haciendo algo en tu casa. Es porque tú lo has permitido. Porque Dios te dio el poder a ti. De prohibirle eso. Entramos también en el libro de Efesios. Las prédicas están en la página. No pretendo predicarle de nuevo los sermones pasados. Pero tengo que comenzar con un texto bíblico. Para que después no digan que prediqué sin leer la Biblia. Efesios capítulo 6 y verso 1. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra gobernadores. En las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes. Efesios 6.12 Entonces lo explicámonos de esta forma. Aunque Satanás fue derrotado. Dejó un sistema de operación. Y las personas están oprimidas por ese sistema de operación. Satanás ya fue encontrado culpable. Satanás ya ha sido encontrado culpable. Jesús dijo. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Jesús dijo. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Él lo que está esperando es sentencia. Él solo está esperando para ser sentencia. Y la sentencia va a ocurrir cuando se presente delante del trono de Dios. Y será sentenciado. Y será sentenciado. A un lago que arde con fuego y azufre. Va conmigo. Los que nos acompañan por primera vez. Pégesele a alguien que ya lleva un poquito caminando con nosotros. Y siga con nosotros. Que en el camino el Espíritu se encargará de explicarle bien. Entonces estamos hablando. De que Satanás ya fue juzgado. Está esperando ser sentenciado. Pero dejó en función un sistema. Y ese sistema es el que está oprimiendo al hombre. Decíamos que Pablo habla en Corintios. Que el Dios de este siglo. Ha enseguecido el entendimiento de los pecadores. Para que no les sea revelada la verdad del Evangelio. Entonces nuestra lucha. No es contra un diablo vencido. Sino contra un sistema operativo. Que está en función. Para impedir. Que el pecador entienda el Evangelio. Para impedir que el pecador reciba la verdad del Evangelio. Por eso lo mantiene en oscuridad. Porque la palabra de Dios es luz. Y cuando la palabra llega. Alumbra las tinieblas del pecador. Y el pecador puede recibir a Cristo. Y una vez que recibe a Cristo. Pasa. Automáticamente. Del poder de las tinieblas. Al reino de los hijos de Dios. Cuando Pablo dice. Que el hombre pasa desde el reino de las tinieblas. Desde el dominio de las tinieblas. Al reino de la luz. Eso está hablando que sucede inmediatamente. Usted no se toma seis meses en cambiar de un reino a otro. Usted no se toma después que lo bauticen. Para cambiar de un reino a otro. En el momento en que crees. En el momento en que confiesas. En el momento en que Cristo entra. En el momento en que Cristo entra. Tu ciudadanía queda cambiada. Te cambian el pasaporte. Te cambian el dueño. Te cambian el reino. Y ahora inmediatamente. Y entras al reino de la luz. Y que sucede ahora. Ahora comienzas a crecer. Ahora comienzas a madurar. Ahora comienzas a ser edificado. En el nuevo reino al cual perteneces. Por tanto. Como tienes un nuevo reino. O estás en un nuevo reino. Tienes un nuevo reino. Por tanto el antiguo príncipe. No tiene autoridad sobre ti. Porque él es príncipe del mundo. Pero este es rey de reyes. Y señor de señores. Y sépase. Que cuando habla de rey de reyes. No está hablando de los reyes del mundo. No está hablando de los gobernadores del mundo. No está hablando de los presidentes de naciones. O the presidents of nations. Porque muchos líderes. Many leaders. No le sirven a Dios. Don't serve God. Por tanto él no puede ser rey de ellos. So he can't be king of them. Pero cuando habla de reyes. Pero cuando habla de reyes. Apocalipsis dice. Revelation says. En el capítulo 1 y verso 6. Verse 1. Chapter 1 verse 6. Que él nos hizo. That he has made us. Reyes y sacerdotes. Kings and priesthood. Para la gloria del Padre. For the glory of the Father. Por tanto. Cuando él habla que es rey. When he says that he's a king. Está hablando de ti. He's talking about you. Él es rey de reyes. He is the king of kings. Él es señor de señores. The lord of lords. Toca a tu hermano y dile. Tú fuiste llamado a ser rey. Touch your neighbor and say. You have been called to be a king. Tú fuiste llamado a gobernar. You have been called to govern. Tú fuiste llamado a tener autoridad. You have been called to have authority. Tú fuiste llamado a ser cabeza. You have been called to be a head. Tú lo fuiste llamado a ser cola. You're not a tail. Alguien entiende lo que estoy hablando. ¿Quién entiende lo que estoy diciendo? Entonces nuestra lucha. So our battle. Es contra un sistema operativo. Is against an operative system. Aunque el que fundó este sistema. Although the person who started this system. Ya ha sido juzgado. Has been judged. No solamente ha sido vencido. Not only conquered. Sino que mira. Que la Biblia dice que fue destruido. But the Bible says that he was destroyed. Fue destruido. Hebreos 2.14 dice. Hebrews 2.14 Así que. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. Él también participó de lo mismo. Para destruir. Por medio de la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. For as much then as the children are partakers of flesh and blood. He also himself likewise took part of the same. That through his death might destroy him that had the power of death. That is the devil. Cristo no vence al diablo como Dios. Christ doesn't conquer the devil as a God. Cristo vence al diablo como hombre. Christ conquers the devil as a man. Porque por cuanto los hijos participamos de carne y sangre. Because the partakers of flesh and blood. The children. Entonces. Él se hizo partícipe de carne y sangre. So he was made a participant of flesh and blood. Para con un cuerpo de carne y sangre. So as a body of flesh and blood. Destruir al que tenía el control de la muerte. You can destroy the one who had the power of death. Entonces. Tú y yo no tenemos excusa. So you and I have no excuse. Oh. Jesús pudo vencer porque es Dios. Jesus could have conquered him because he was a God. Jesús venció en un cuerpo humano. Jesus conquered him in a human body. Pero con la divinidad de Dios dentro de él. But with the divinity of God inside of him. Hechos 10.38 Acts 3.10 10.38 10.38 Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. God anointed with spirit and power to Jesus of Nazareth. Y anduvo haciendo bienes. And he walked doing good deeds. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. And healing all of those who were oppressed by the devil because God was with them. Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. Pudo derrotar al diablo. Porque tenía la unción del Padre. Because he had the anointing of the Father. Tenía al Cristo metido dentro de Jesús. He had Christ inside of Jesus. Porque Cristo es el ungido y la unción. Because Christ is the anointing. Entonces usted y yo. So you and I. Que hemos aceptado a Cristo. That we have accepted Christ. Tenemos a Cristo por dentro de nosotros. Have Christ inside of us. And if Christ with a body of flesh and blood was able to destroy the devil. Que lo derrote. It's not for you to destroy him. Porque ya él lo derrotó. Because he's already been destroyed. Pero es para lo que Pablo llama. It's for what Paul calls. Para que usted reine en vida. So that you can reign in life. Aleluya. Yo no tengo que conquistar el reino. Él lo conquistó. I don't have to conquer the kingdom. He already conquered it. Yo lo que tengo es que reinar en el reino que él conquistó. All I have to do is reign in the kingdom that he conquered. Help me. Help me here. Hágame algún ruido. Aunque esté perdido. No sabe lo que estamos hablando. Y luego entra Fuente NJ ahí. Y se pone el día con nosotros. Entonces. El sistema. Está. Para ocasionar. Que los hijos. De las tinieblas. No entiendan el mensaje. Jesús dijo. Esto es Biblia. Esto es Biblia. Por ahí viene. El príncipe de este mundo. Pero él nada tiene en mí. Él viene por ahí. Pero él a mí no me puede dar órdenes. Él viene por ahí. Pero él no tiene poder sobre mí. Dijo Jesús. Pero él no tiene poder sobre mí. Es más, Jesús dijo. A mí nadie me quita la vida. A mí ni me mata el diablo. Ni me matan los humanos. Ni me matan los gentiles. Yo entrego mi vida. Y yo mismo la vuelvo a tomar. Porque ese mandamiento. Yo lo recibí de mi padre. Porque ese mandamiento. Yo lo recibí de mi padre. Así que quítese eso. De que los humanos mataron a Jesús. Él voluntariamente la entregó. Y él dijo. Como Satanás no tiene nada en mí. Satanás no puede tener nada en usted. Porque usted es el cuerpo de Cristo. Porque usted es el cuerpo de Cristo. Toma, make some noise back there, somebody. Porque si usted viene a la iglesia es una cosa. Pero si usted es iglesia es otra cosa totalmente diferente. Porque hay gente que viene a la iglesia pero no son iglesias. Hay gente que aparecen en los registros de la iglesia pero no son iglesias. Hay gente que carga con la Biblia pero no son iglesias. Hay gente que carry Biblia pero no son iglesias. Son seguidores pero no son hijos. Hay gente que sigue. Son seguidores pero no son hijos. Porque de la única forma que se es hijo es naciendo. Y para nacer de nuevo hay que morir a la vieja naturaleza. La Biblia dice. No reine más en vosotros el pecado. Si el pecado reina en ti. Me está diciendo quién es tu papá. Pero si el pecado no reina. Hay otro que está sentado en tu trono. Y es el rey de reyes. Y señor de señores. Estás acá. Por eso Pablo le dice. Por tanto ustedes. No satisfaga los deseos de la carne. Deja que la carne se muera de hambre. Si no la alimentas se muere. Alimenta tu espíritu. Para que tu espíritu se fortalezca. Estoy perdiendo alguno. Hágame señal. Dele un puño al que está al lado. Dile reacciona. Yes punch the person next to you. Tell her. You better say something. Dale un puño a alguien. ¿Está conmigo? Are you here? Entonces. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Entre tantos que hay. What is the purpose of the church among so many that there are? Vamos, vamos, vamos. Efesios 3 días. Efesios 3.10. Efesios 3 días. Ahora su Biblia o enciéndala. I'm preaching today. I'm not supposed to be preaching. Supposed to be teaching. So. Let's do it like the way we've been doing it. Léeme. Sí. Sí. El cielo se va a hablar inglés también. So now through the church. The multifaceted wisdom of God. In all its countless aspects. Might now be made known. Revealing the mystery. To the angelic rulers of and authorities. In the heavenly places. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Sea. ¿Cuándo? Ahora. Dada a conocer. Por medio de la iglesia. A los principados. Y potestades. En los lugares celestiales. Dios da a conocer. God is given. To understand. A los seres espirituales. To the heavenly realms. The celestial beings. Él le da a conocer a ellos. He lets them understand. Lo que era hecho. What he has done. A través de la iglesia. Through the church. La iglesia es. The church is. El testimonio más grande. The greatest witness. The greatest testimony. Testimony. La iglesia es el testimonio más grande. The greatest testimony. Que tiene Jesús. That Jesus has. De que su muerte. That his death. Dio resultado. Gave results. Ahora tú entiendes. Por qué el diablo vive en diablado contigo. Now you understand. Why the devil is so enraged with you. Ahora tú entiendes. Por qué el diablo quiere destruirte. Y no puede. Why the devil wants to destroy you. When he can't. Porque tú eres. Because you are. El testimonio más grande. God's greatest testimony. El testimonio más grande. Que tiene Jesús. That Jesus has. De que lo que él hizo funcionó. That what he did works. No son los pecadores. Not only the sinners. Porque aunque murió por ellos. Although he died for them. Pero si ellos no lo reconocen. But if they don't recognize them. No reciben los beneficios de la salvación. They don't receive the benefits of salvation. Entonces parece como que no valió la pena que Cristo muriera. So it seems that it was worth nothing for Jesus to die. Pero al morir Jesús. But in Jesus dying. Y salvar la iglesia. La iglesia le anuncia. A los principados. To the principalities. A los ángeles. To the angels. A los seres espirituales. To the celestial beings. Que el sacrificio de Cristo. That Christ's sacrifice. Valió la pena. Was worth it. Y que nosotros somos el resultado. And that we are the result. Ah. Alguien entendiera lo que estoy tratando de decir. Anyone understand this. El resultado de que valió la pena su sacrificio. The result of his sacrifice was worth it all. Entonces. Entonces. You have become. Tú te has convertido. The devil's worst enemy. El peor enemigo del diablo. Without doing nothing. Sin hacer nada. I don't know what he picked on me. I haven't done anything. Yo no sé por qué lo tiene conmigo. Yo no he hecho nada. Es que el mero hecho de tú existir. Le recuerda a él su fracaso. Reminds him of his faults. Of his failures. Tú con todas tus debilidades. Tú con todas tus fallas. Tú con todas tus fallas. Tú con todos tus temores. Tú con todos tus temores. Tú con los días que te sientes arriba. Y los días que te sientes abajo. Eso no cambia lo que tú eres. That doesn't change what you are. Porque este muchacho es hijo mío biológicamente. Because he's my biological son. Y no importa si él me habla o no me habla. Él sigue siendo hijo mío. And it doesn't matter if he talks to me or not. But he keeps being my son. No importa si él se enoja conmigo. Y yo me enojo con él. Él sigue siendo hijo. It doesn't matter if he's upset with me or I get upset with him. He's still my son. No importa si él va al gobierno y se cambia el apellido. It doesn't matter if he goes to the government and changes his name. Y dice, me voy a cambiar el apellido y me voy a cambiar el nombre. He says, I'm changing my name. I'm changing my last name. Si tú le sacas la sangre. If you get his blood out. El ADN va a decir que es hijo mío. His DNA is going to say he's my son. Por esa razón, aunque te apartas. So even if you get away. La gracia de Dios sigue detrás de ti. God's grace continues after you. Aunque tú dices, yo no quiero servirle a Dios. If you say, I don't want to serve God. La gracia de Dios te sigue buscando. Grace will continue looking for you. Porque dice, tú eres hijo. Because he says, you're a son. El haberte descarriado no te quita ser hijo. And being a backslider doesn't take away from continuously being a son. Acabo de matar como quince vacas religiosas. I just killed about 15 religious cows. El haberte apartado no te roba ser hijo. And backsliding doesn't rob you of being a son. Eres hijo. You're still a son. Pero un hijo descarriado. But a backslidden son. Eres hijo. You're a son. Pero un hijo pródigo. But a prodigal son. Pero todavía el padre te está esperando que regrese a casa. But the father is still waiting for you to return back home. Alguien que está aquí. Someone who's here. Que ha probado la misericordia de Dios más de una vez. Has ever tasted God's mercy more than one time. Should say, thank you, God. Thank you because you never give up on me. Gracias porque no me ha dejado. Thank you because you never give up on me. Porque no me ha dejado. Thank you because you never give up on me. Porque no me ha dejado. ¿Estás acá? Entonces tú eres. So you are. El más poderoso testimonio. The greatest testimony. Y yo sé que la gente te ha dicho. And I know people have told you. Que tú no vales nada. That you're not worth anything. Y que tú no tienes precio. And you don't have a price. Pero en esta iglesia no te decimos eso. But in this church we don't say that. En esta iglesia dice. Lo que dice la Biblia. What the Bible says. Tu valor. Your value. Tu valor. Your value. Es determinado. Es determinado. Por el precio que se va a pagar. By the price that is being paid for it. So get it. Let me get a little bit in the flesh. So can people. Algunos hijos de Adán que hay por ahí. Todavía me entiendan. Any sons of Adam will understand me now. El precio que pago por un Toyota. The price that I pay for a Toyota. No es el mismo que pago por un Bentley. Is that the same that I pay for a Bentley? ¿Está conmigo? You here. Okay. No. Todavía no me entienden. No. Still don't get it. El precio que pago por un Mickey T. The price you pay for McDonald's. No es el mismo que voy a pagar en Red Lobster. It's not the same price I pay at Red Lobster. Porque lo que voy a recibir. Because what I'm going to receive. Determina el precio que tengo que pagar. Determina el precio que tengo que pagar. Entonces usted y yo. So you and I. Cuando nos servíamos a Dios. Teníamos precio. Y era caro. And it was expensive. Si no hubiese sido caro. Dios hubiese mandado a un ángel a morir. If it wasn't expensive. God would have just sent one of his angels to die. Lo que pasa que nosotros no conocíamos nuestro valor. What happens was that we didn't know our value. Pero el que nos tenía presos sabía nuestro valor. But who had a price on us knew our value. El que nos tenía esclavo. Who had us enslaved. No nos quería soltar porque sabía nuestro valor. Didn't want to let us go because he knew our value. Por eso Pedro dice. That's what Peter says. Que fuimos redimidos. That we were redeemed. No con oro ni con plata. Not with silver or gold. No fuimos redimidos con nada de esta tierra. We were not redeemed with anything of this world. Sino con la preciosa sangre. But with the precious blood. Del Hijo de Dios. Of the Son of God. Y si tenías precio antes de tener a Cristo. And if you had a price before serving God. Come on baby. Fill up the blank. Fill up the blank. Llena el blanco. Ahora que la vida de Dios está en ti. Now that the life of God is inside you. Ahora eres real sacerdocio. Now you are a royal priesthood. Nación santa. A holy nation. Pueblo adquirido por Dios. A people chosen by God. Toca a alguien y dile. Está sentado a alguien. Al lado de alguien que tiene valor. Está sentado al lado de alguien que tiene valor. You're seated next to someone who has value. Por mí se pagó un precio bien alto. They paid a high price for me. Por mí se pagó un precio bien alto. Tengo dos. Tengo dos personas que saben lo que digo. Por mí tengo tres que saben lo que digo. Por mí se pagó un precio muy alto. Yo no voy a dejar que tú me esclavices. I'm not going to let you enslave me. Yo no voy a dejar que tú me pongas precio. I'm not going to let you put a price on me. Y me hagas sentir inmerecido. And make me feel. Unworthy. Unworthy. Él. Me aceptó. He accepted me. Y me recibió en él. And he received me. Por lo tanto. La iglesia es. So the church is. El mayor testimonio. The greatest testimonio. Yes by being you. Simplemente por siendo usted mismo. No tienes que sanar un enfermo. You don't have to heal a sick. No tienes que caminar sobre las aguas. You don't have to walk on water. Simplemente por ser iglesia. Just for being a church. Le estás anunciando. You are announcing. A los principados. To the principalities. De que el sacrificio de Cristo. That Christ's sacrifice. Fue efectivo. Was effective. Entonces. Todo lo que Dios va a demostrar. So everything that God is going to show. Demonstrate. Tengo ganas de comer carne. I feel like eating some meat. Matamos otra vaca más. Let's kill another cow. No ores para que Dios se manifieste. Don't pray for God to manifest himself. Ora para que la iglesia se manifieste. Pray for the church to manifest. Al Dios que tiene por dentro de ella. To the God that they have inside of them. Señor ven. Lord come. Ya yo vine. I already came down. Espíritu desciende. Holy Spirit descend. Ya yo descendí. I've already been there. Señor lléname. God fill me up. Ya yo te llené. I already filled you up. Señor tócame. God touch me. Ya yo te toqué. I already touched you. No te muevas por emoción. Don't move by emotion. Muévete por convicción. Move through conviction. Porque no todo el tiempo vas a sentir el fuego. Because not all the time you're going to feel fire. Pero el piloto está encendido. But the pilot is on. No todo el tiempo vas a sentir goosebumps. You're not going to feel goosebumps all the time. Pero Dios no se mueve por emociones. But God doesn't move through emotions. Dios se mueve porque dijo yo estaré contigo. He moves because he said I'm going to be with you. Todos los días. All the days. Hasta el fin del mundo. Until the ends of the world. Are you here? Estás aquí. Entonces. Entonces. El mundo espera. So the world waits. Por la manifestación de los hijos. For the manifestation of the suns. ¿Quieres ver milagro? You want to see miracles? Comienza a orar por los enfermos. Begin to pray for the sick. Es que yo no he sido llamado para eso. ¿Quién te dijo? Es que a mí no me han ungido para ese ministerio. ¿Quién dijo? No tienes tú el mismo espíritu que tenemos nosotros. ¿No tienes el mismo espíritu que nosotros? Estoy ofendiendo a alguien. Estoy ofendiendo a alguien. Y perdóneme. Acuérdese que yo soy como el tiburón. Que cuando huelo sangre ataco. Sorry. Para manifestar el Cristo que vive dentro de ti. ¿Sabe? ¿Sabe que el domingo pasado? Cuando salí me encontré a Lili. Parada al frente. Llorando. Y Lili siempre limpia por aquí. Y le damos algo. Y cuando la vi yo digo. Parece que ella quiere que le dé algo. Pero cuando me acerqué a ella. La vi que estaba llorando. Y le puse la mano y comencé a orar por ella. Ella comenzó a llorar. Comencé a pedir la bendición de Dios sobre su vida. Después le di algo. Pues no se pueden enviar con las manos vacías. Dale vosotros de comer. Y ella me dijo. Esto es lo que yo estaba esperando. La oración. Y yo no pierdo la fe de verla un día aquí como mujer en la iglesia. Entonces. Comienza a manifestar. El Dios que está dentro de ti. Porque tú eres el mayor testimonio. De que la cruz. Lo que sucedió en la cruz. Lo que sucedió en la cruz. Fue poderoso. Déjame continuar. Por eso tenemos que orar. E interceder. Para que todo lo que quiere detener. Que el mundo conozca el mensaje de Dios. Sea quitado del medio. Fuimos llamados a establecer el reino de Dios. Pero no siempre es fácil. Por eso tenemos que orar en todo tiempo. Por eso tenemos que orar en todo tiempo. En todo lugar. Porque la resistencia es fuerte. El sistema operativo que se dejó. Es fuerte para tratar de impedir. Que tú lleves a cabo el propósito que Dios desea. Que es que el mundo conozca a Cristo. Para el mundo conozca a Cristo. Estás conmigo. ¿Estás aquí? Primero de Timoteo 6.12. Pablo le dice a Timoteo. 1 Timothy 6.12. Que peleamos o que pelee la buena batalla. De la fe. Que peleamos la buena batalla. Gracias. Gracias. Mire como lo dice la nueva traducción viviente. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Entonces no peleo por la salvación. Yo no peleo por la salvación. Ya Cristo peleó por eso. Ya mi salvación está segura en Cristo. Entonces Pablo le dice a Timoteo. Tu batalla es la batalla de la fe. Tu batalla es. Tu batalla es. Por la fe verdadera. Tu batalla es para que se predique. Y se enseñe la verdad del Evangelio. Tu batalla es. Para que se enseñe la verdad del Evangelio. Y no siempre tu batalla es. Contra el infierno. O contra los demonios. Muchas veces tu batalla es. Contra otros hermanos. ¿Con quien fue que Jesús tuvo problemas toda la vida? Con los religiosos. De Jerusalén. De Jerusalén. ¿Con quien fue que Pablo tuvo guerra todo el tiempo? Con los falsos hermanos. Infiltrados en la iglesia. Con los falsos hermanos. Que fueron infiltrados en la iglesia. Y como Dios me llamó a ser pastor de esta iglesia. Y como Dios me llamó a ser pastor de esta iglesia. Voy a cortarle el pan. Y si no te gusta. Ponle un poco de mantequilla. Y si no te gusta. Mantequilla. Échale mantequilla. Y cómetelo. Porque si vas a pertenecer a esta iglesia. Tienes que oír el verdadero mensaje de la fe. Then you have to hear the true message of the faith. Pablo llegaba y levantaba una iglesia. Paul would show up and open up a church. La iglesia comenzaba a buscar a Dios. The church began to look for God. Se iba a Pablo y aparecían unos falsos hermanos. Paul left and some false brothers would show up. Diciendo Pablo nos mandó. Y comenzaban a cambiar la forma de culto. Y cuando la gente no quería responderle. Comenzaban a hablar mal de Pablo. Y decían, él no es apóstol nada. Él no es un verdadero apóstol. Porque ellos querían dañar el testimonio a Pablo. Para ganar el favor de la gente. Y Pablo dice. Que la situación era. Que el Dios de estas personas. Era su vientre. Era el beneficio que le sacaran a la iglesia. Le predicaban para controlar la iglesia. Para que la iglesia le diera a ellos lo que quisieran. Pablo le llamaba perros. Con los perros. Pablo decía. Que descuartizaban el cuerpo. Paul says that they would rip apart the bodies. Pablo dice. Cuidado con los perros. Paul says be careful with those dogs. Cuidado con los falsos maestros. Be careful with those false teachers. Cuidado con la gente que te dice que todavía te falta. Cuidado con esa gente que te dicen que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Be careful with those people who say that Jesus' sacrifice was not enough. Cuidado con la gente que te dice. Eres salvo pero tienes que cuidarte tú. Cuidado con la gente que te dice. You're saved but you have to take care of yourself. Y hay cosas que tú tienes que hacer. Para no perder la salvación. Porque el mismo que te dio la gracia para ser salvo. Because the same person who gave you the grace to be saved. Es el mismo que te sostiene salvo. It's the same one who sustains you. Porque usted no se salva. Because you're not saved. Ni usted se mantiene salvo. And you can't keep yourself saved. Porque si fuera por usted y por mí. Because if it was because of you or me. Hace tiempo que hubieses ido a correr. It would have been a long time we would have been running. Pero cada vez que queremos irnos. But every time we want to go. Hay unas manos que nos sostienen. There's some hands that hold us back. Tengo testigos en este lugar. Do not have any witnesses here. Esa es la misma gracia que te salvó. Es la misma gracia que te sostiene. Es la misma gracia que te sostiene. Para que tú no te gloríes en tu fuerza. So that you don't take glory in your own strength. Si no hay Cristo que es el que te sostiene. But in the Christ who sustains you. Entonces. La batalla no siempre va a ser. The battle is not always going to be. Contra los demonios. Against demons. A veces la batalla es interna. Sometimes the battle is inside. Internal. Con gente que te espera. En el baño de las mujeres de la iglesia. Perdón. O de los hombres. We're people who wait for you in the woman's bathroom. And they say. You know. Pastor preach good. But I don't agree with everything you say. Dice. Sabe. Pastor predica bueno. Pero you know. Yo no estoy acuerdo con todo lo que dice. Y se ponen así. Como si algo oliera mal. And they make a face. Like a science smells bad. Like a science smells bad. When the child gets spiritual. They put a face. Like a science smells bad. Yo aprendí en el instituto bíblico. En el mil ochocientos cuarenta y cinco. En el mil ochocientos cuarenta y cinco. En el libro. De Meyer Perman. En el libro. Meyer Perman. En la traducción antigua original. En la traducción antigua original. Y hay gente que solo viven de lo que Dios dijo. Pero no están viviendo de lo que Dios está diciendo. Porque Dios no ha terminado de hablar. Ahora es el tiempo de la revelación. De poder entender lo que Él ha dicho. De poder entender las sombras del viejo pacto. Manifestada en lo. En lo genuino del nuevo pacto. En lo que es genuino del nuevo covenant. Entonces Pablo dice. Es una batalla por la fe. So Paul says it's a battle of the faith. Señores. No es una batalla por el diablo. It's not a battle of the devil. Es una batalla de la fe. It's a battle of the faith. Quien está peleando es la fe. Who's fighting his faith? Quien pelea? La fe. Es la batalla de la fe. It's a battle of faith. No es la batalla de Sanabria. It's not Sanabria's battle. Some of you will come back. Come back. Come back. Es la batalla de la fe. It's a battle of faith. Es la batalla. No, yo no digo es la batalla de Roberto. It's faith's battle. It's not Robert's battle. It's not Robert's battle. It's faith's battle. Y la fe viene. And faith comes. Por el oír y el oír por la palabra de Dios. By hearing and hearing the word of God. Otra vez eso dice. La fe es. Other versions say that the faith is. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Lo primero que Dios te da a ti para que tú creas es fe. The first thing that God gives you for you to believe is faith. Y la fe no proviene de ti. And faith doesn't come from you. Porque tú y yo estábamos muertos. Because you and I were dead. Y un muerto no puede producir nada. And a dead person can't produce anything. Entonces para Dios salvarnos. So for God to save us. Dijo de la única forma que lo puedo salvar es si cree. He said the only way that I can save him is if he believes. Pero como él está muerto no puede creer. But since he's dead he can't believe. Dios dice ok yo le voy a dar la fe para que crea. God says although I'm going to give him the faith to believe. Para que cuando él crea le doy la salvación. So that when he believes I can give him salvation. Pablo dice esto no es de vosotros. Paul says this is not yours. La fe no es de vosotros. Faith is not yours. Es don de Dios. It's a gift of God. Por eso tú no encuentras a Dios. That's why you can't find God. Dios te encontró a ti. God finds you. Cuando fue la última vez que tú y yo muerto salir por la calle. When was the last time you saw a dead person walking out on the street. Si lo ves salga corriendo sabes. If you see him run. Entonces Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. So Paul says that we were dead in sin and wickedness. Y Dios viéndonos muertos. And God seen us dead. Nos dio fe. He gave us faith. Let me explain. I don't know if I'm going to be able to finish. I'm going to try to do my best. I have to finish this because next week we got a different key. And the following way. I'm going to enter en la llave de la adoración. So that's another one. Worship as a key. La adoración como una llave. Pero. Pero. Come on. Dale un aplauso a mi actor. Give a song hand clap to my actor. Dios le dice a Jeremia. God tells Jeremiah. Antes que te formases en el vientre de tu madre. Before I formed you in your mother's womb. Te conocí. I knew you. Pablo dice. Paul says. Que a lo que él conoció. To those that he knew. Los llamó. He called. A lo que él conoció. Dice Pablo. Paul says. Los predestinó. He predestinó. Le dio un destino previo. He gave them a predestination. Tu predestinación. Es que vayas de aquí a la pared aquella. It's a goal from here to that wall. Saludes a Fernando. Cuando vayas de camino. Say hello to Fernando along the way. Toque la pared y regrese. Touch the wall and come back. Ese es tu destino. That's your destiny. Your destination. Para eso. Yo te formé. That is why I formed you. Te di ese propósito. I gave you that purpose. Pero cuando tú saludes a Fernando. Algo le va a pasar a Fernando. Because when you touch Fernando. Something is going to happen to Fernando. Porque todo lo que yo hago contigo. No es solo para ti. Sino es para otros. Tú eres la respuesta a la oración de otros. So you cannot be selfish. No puedes ser egoísta. So you cannot be selfish. Y pensar solo en ti. Porque lo que tú cargas. Es agua para otros. What you carry is water for others. So I believe. I created you. I knew you. La palabra conocer en su originar. The word to know in his original. Significa intimidad. Means intimacy. Cuando Adán conoció a Eva. When Adam knew Eve. Eva quedó embarazada. Means that Eve was pregnant. Entonces conocer implica intimidad. So to know means intimacy. Usted no puede conocer a Dios si no tiene intimidad con él. You can know God if you don't have intimacy with him. Usted puede venir a la iglesia pero no conocerlo. You can come to church but not know him. Usted puede nacer en un garaje pero eso no lo hace carro. You could be born in a garage but that doesn't make you a car. Porque si hay intimidad. Because if there's intimacy. Tiene que haber producto. Then there has to be a product. Tienes que dar a luz algo. You have to give birth to something. Si hay intimidad entre tú y Dios. If there's intimacy between you and God. Das a luz propósito. You give birth to purpose. Das a luz destino. You give birth to destiny. Okay. Entonces. Te conocí. So I knew you. Te predestiné. I gave you a predestination. Y te mandé a la tierra. And I sent you to the land. Tú llegaste. You show up. Pero tú no puedes entrar a la tierra. But you cannot get to earth. A menos que no entre a través de la puerta correcta. Until you get there through the correct door. Que es el vientre de una mujer. Which is the womb of a mother. A mother's womb. Porque el vientre de una mujer. Because the mother's womb. Es una puerta. Is a door. Que da acceso. That gives access. Tomando el espíritu. Metiéndole en un cuerpo. Putting it in a body. Para entrarlo al mundo. To come to the world. Para que sea legal en el mundo. So that it could be legal in the world. Porque todo espíritu. Sin cuerpo. Es ilegal. Because every spirit without a body. Is illegal. Ya yo les he hablado esto en otras ocasiones. I already said this on other occasions. Por eso el Espíritu Santo necesitaba la iglesia. That's why the Holy Spirit needed the church. Porque somos el cuerpo de Cristo. Because we are the body of Christ. Y el Espíritu no puede estar sin un cuerpo. And the Spirit can't be without a body. Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que tú entras. The moment that you enter. Desde el mundo espiritual. Al mundo físico. From the spiritual to the physical world. Tu conciencia de Dios comienza a morir. Your consciousness of God begins to die. Y tú comienzas a crecer. And you begin to grow. Creyendo que esto aquí es lo natural. Creyendo que lo que tú tocas es de verdad. Believing that everything you touch is real. Pero tú no te das cuenta que tú estás en la Matrix. But you don't realize that you're in the Matrix. Sonido. Todo lo que tú tocas. So everything you touch. Todo lo que tú pruebas. Everything you taste. Tú te crees que es verdad. You think it's real. Porque desde pequeño. Te hiciste conforme. You were conformed. A este mundo. To this world. Entonces, tu conciencia. So your conscience. De lo que conociste en la eternidad. Of what you knew in eternity. Se está durmiendo. Is asleep. Entonces, tu destino. So your destiny. Se está perdiendo. Is being lost. Lo desconoce. You don't know it. Y estás viviendo. And you're living. Para trabajar. To work. Para hacer dinero. To make money. Para comprar una casa. To buy a house. Para casarte. To get married. Para tener hijos. To have kids. Lo más que puedes aspirar es ser pastor en la iglesia. The most that you can aspire to be is to be a pastor of a church. Y que no te den mucho trabajo en la iglesia. Porque tienes tus responsabilidades. Y se te olvida que Fernando está esperando. Lo que tú cargas. Y se convierte en todo. Sobre ti. Pero un día. Llega alguien. Predicando el mensaje. Y se encuentra contigo. Y te comparte la palabra de Dios. Y la fe. Entra por el oír. Y por el oír. Y por el oír. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y tu mente no entiende. Y si te encuentras con un predicador. Que lo que quieres es atacarte de la forma que tú viste. Atacarte de la forma que tú piensas. Atacarte de la forma que tú piensas. Atacarte de la forma por los pecados que tú has hecho. Tu mente va a querer defenderse. Y tu mente va a querer defenderse. Pero él no está tocando tu espíritu. Pero él no está tocando tu espíritu. Pero si te encuentras con un predicador. Que no es vaso. Sino que es fuente. Pero si te encuentras con un predicador. that's not a cup but he's a fountain he's not going to argue with you on religious points he's going to go to your spirit he's going to go to your heart because God wrote his laws in the hearts of men and when that heart hears the word the mind doesn't understand but something happens inside and the spirit says I know this voice I recognized that voice I once spoke to me before you formed me in the womb of my mother's womb you called me you sanctified me and you sent me as a prophet to the nations so in that moment he says I don't understand what's happening but my spirit tells me that this is the voice I was waiting for he accepts Christ receives a message of salvation immediately he's translated transported from the kingdom of darkness to the kingdom of light now he turns into a son now he understands purpose and destination and now he goes and does his mission his destiny come on come on come on come on come on because the purpose that God put in him is not his it's God's because God doesn't have a lot of purposes he has one purpose to unite all of his sons in one person in Christ but but tuck you in come on come on come on come on but the system the system the operative system that the devil left behind principalities authorities want to stop from him to getting a cumplir to fulfilling the destiny that God has and so he has to assume authority let me get it a little bit dramatic let me get dramatic for the critics this is just a regular mantle this is just a regular mantle this is just a mantle this is a mantle there is no anointing here there is no anointing it's a bedroom shoe God doesn't anoint mantles he anoints people but Jesus said when you pray enter in your secret place the Jews understood when Jesus said that because when the Jews pray they throw on top of their heads the mantle of prayer so Jesus is explaining it in a way for them to understand don't try to pray to impress people don't try to pray to people see how spiritual you are take authority and when you take authority the Christ who is inside of you will go with you and everything that's in the way will have to move nothing can resist stopping you from getting to your purpose to the purpose of God and to establish what God has desired that's why our battle is not against flesh and blood you know how many times I want to tell people on Facebook what I really feel what I really feel what my father Adam wants to tell them ex-father and you know how many times my ex-father Adam wanted to tell me something I want to write and I want to say something the devil the devil the devil is your mother and all of a sudden the second Adam that's inside of me me dice what would Jesus do it says what would Jesus do delete 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 entiendo que la lucha no es con gente understand that lo importante es el hombre pecador porque el valor de él ya Cristo lo pagó alguien grite siga pastor otro grite termine ya que tengo amigas la Biblia Dios habla hoy dice en Romano 10 17 así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo entonces lo que recibe ataque es lo que tú estás oyendo creo que fue la semana pasada que te dije que lo que está en prueba no es tú sino tu fe Pedro dice y siendo probada vuestra fe entonces lo que está siendo probado es lo que tú oíste para ver si es verdad que tú crees lo que oíste porque cuando el pastor lo dijo tú te querías trepar encima de la silla y te dijiste amén el objecivo pero el martes cuando viene la prueba trepate encima de la silla ahora entonces lo que oyes está siendo probado acuérdate que Dios no tienta a nadie Dios prueba pero no tienta la prueba trae promoción la tentación trae destrucción y creo que fue la semana pasada que te dije que la prueba no produce paciencia que la paciencia es fruto del espíritu que lo que hace la prueba es poner en acción a trabajar la paciencia es poner la paciencia en acción para trabajar no pidas paciencia porque Dios te manda a prueba la paciencia pone la prueba a trabajar la paciencia es fruto del espíritu más detalles fuente nj.com el diablo quiere que yo dude de lo que Cristo hizo quiere que yo viva en culpabilidad y en temor y que no reciba todo lo que Cristo alcanzó para mí ya casi concluyo Efesios 6 14 encienda su Biblia o ábrala Efesios 6 14 si lo tiene la nueva traducción viviente lo tenemos o no lo tenemos Efesios 6 14 se lo voy a leer entonces mire como lo dice la nueva traducción viviente defienda su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia póngase como calzado la paz que siempre que proviene de las buenas noticias a fin de estar completamente preparados además de todo eso levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo póngase la salvación como casco y tome la espada del espíritu la cual es la palabra de Dios oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión no ores en el espíritu cuando vienes a la iglesia nada más para probarle a todo el mundo lo espiritual que tú eres porque antes de venir para el culto le estabas diciendo a tu marido ora en todo tiempo cuando te montes en la guagua pública ora en el espíritu tú no sabes el que está sentado al lado tuyo si ese es el último día que lo vas a ver ahí tú no sabes si satan está esperando o la fuerza de satanás o el infierno como le quieras llamar para hacer daño y tú eres la respuesta de Dios para proteger esta ciudad tú no sabes en qué lugar hay un grupo de terroristas planeando el próximo asalto y de repente tú estás orando en el espíritu y tú no sabes lo que estás diciendo pero estás mandando una palabra que está destruyendo todo trama del enemigo y Dios está confundiendo a los enemigos que se levantan orad en todo tiempo en toda ocasión manténgase en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes Pablo dice defiende tu posición no está diciendo yo soy el líder del grupo de oración y a mí nadie me quita esta posición yo soy el pastor de la iglesia y si alguien predica mejor que yo lo voto yo soy la columna que sostiene esta iglesia no es defiende tu posición en esa área defiende tu lugar no tu posición en la salvación porque eso está protegido por Cristo eso quiere decir stand your ground no te de porvencido no corra cuando ve el enemigo tratar de atacar tu familia como Shamba used to say if you are a sissy go serve the devil hay gente que cuando estaban en el mundo eran bravos y ahora están en el cristianismo y no sirven para nada vamos a predicar a un punto de droga muchachos tiran tiro muchachos matan gente pero tu no dices que tu vienes del mundo de matar gente y comerte los niños tu no dices que ese montón de tatuajes te los hicieron en la cárcel mantén firme tu fe mantén firme creyendo Dios dijo que me sana y me va a sanar y aunque me muera sigo creyendo que el sana y aunque venga lo que venga sigo declarando que el es fiel y que el no falla y lo que veo no cambia lo que creo mantente firme defendiendo lo que cree no sea de los creyentes que un día creen una cosa y mañana creen otra don't be those believers who believe one thing today and another tomorrow a prayer should be used no para not to bind the devil sino para someter nuestra carne but to submit our flesh a ser transformada to be transformed porque hoy en día porque hoy en día en vez de haber un diablo atado hay muchos cristianos atados instead of there being a devil bound there's a lot of christians bound i bind the devil and it's been three months you're living you're sleeping alone devil i bind you and you don't talk to your sister spiritual warfare against all principalities and you don't go to your niece's birthday party i have the victory the devil is stomped on him and at your job your co-workers don't talk to you because you gotta i'm coming down your way baby you better praise god don't stay quiet no te quedes callado no es atar al diablo it's not to bind the devil el diablo no es tu problema the devil is not your problem ya cristo bregó con eso christ already dealt with that i told you last time if that was a problem vamos a reunirnos todos los apóstoles de newark y vamos a traer los apóstoles de áfrica y de siria de todos lados nos metemos en el madison square garden nos llevamos una soga bien grande de esas que usan para los barcos amarramos el diablo y como dijo un pastor amigo mío y la madre del que lo suelte eso no lo dije yo lo dijo él yo no lo dije eso lo dijo él yo estoy citando porque lo amarran el domingo y alguien lo está soltando porque el miércoles en el próximo culto tengo que amarrarlo de nuevo y si tengo culto viernes pues lo puedo volver a amarrar pero si tengo que esperar hasta el domingo está suelto desde miércoles en la noche hasta el domingo y si tengo culto service tengo que amarrarlo de nuevo pero si no desde el domingo está soltando hasta el domingo hasta el domingo pero en vez de atar el diablo amarra tu carne tie up your flesh a Cristo tu voluntad a Él tus deseos no es pedirle dame más Espíritu Santo sino entregarte más tú al Espíritu Santo no es decir Holy Spirit give me more pero tú dices no Holy Spirit I give myself to you recuerda que hasta significa prohibir Jesús dijo lo que prohíbas en la tierra será prohibido hay algo que está ocurriendo en tu casa que no está en orden párate firme en la sala y prohíbe que todo lo que está funcionando fuera de orden se tiene que poner en orden tu cuerpo está actuando medio raro que a veces es como que te mareas y no sabes de qué ordenale a los órganos de tu cuerpo ustedes trabajen correctamente como fueron diseñados a trabajar no porque tu abuela tenía esa enfermedad y tu tía tenía tenía pero cuando vino para donde mí yo maté la enfermedad yo no quiero ese tipo de herencia no porque es una maldición generacional donde dice eso en la Biblia si Cristo quitó toda maldición o usted me está diciendo a mí que Cristo fue suficiente para salvarme pero no para libertarme de mis ataduras del pasado me voy porque estoy ahora sí que me calenté y los estoy perdiendo alguien que me lleve esto repetimos cosas que no tienen base bíblica porque la gente quiere ir más a un concierto que a un estudio bíblico no te lo digo ahora si existiera alguna maldición Cristo llevó toda maldición en la cruz Christ took all curses on the cross can I go a little bit deeper I see some of you look at me a little I see I'm going to read the Bible and say praise God sometimes we say what I have in my body it's a product it's a product of what I did in the world I have problems in my liver because I drank a lot in the world now I'm saved but I'm going to die because of my liver someone has to stop and say no throw that bone to another dog because if he could forgive me what's more powerful to say your sins are forgiven or get up and walk you can see that the son of man has powers to heal the sick he told the paralytic to get up and walk in other words to heal you is easy as forgiving your sins and to forgive your sins is as easy as saying get up and walk so talk to your body and say it's true that my sickness is a product of my sin but the God who forgave me can heal this sickness I'm not dying of this I'm not dying of this someone should get up on their feet right now if you want to fight fight for that Jesus Jesus took all the charges on his behalf on mine on him he nailed them to the cross and sickness is product of sin baby if he dealt with the roots the fruit has to be different what happens is that you feel bad for yourself and you want people to feel bad for you he wants to feel bad treat them nice because he's sick and what he got is he's being spoiled that's Greek if the person doesn't understand you say that's what you get you get hungry I refuse rehuso in the name of Jesus to die in a bed with a sickness sometimes you have pain and you make a diagnosis on yourself you say I'm not going to the doctor I don't want the doctor to discover what I have years ago remember I think you remember when we were on the second floor we passed a brother he could barely walk he walked like this when the music hit he would dance the man he was on his way to death his family members went out to select the casket they united to go pick out a casket and I don't know how I think it was through TV or through the radio he heard me preaching and he received faith and the miracle manifested and he got up from the bed and his son saw him and the question was what are we going to do with the box now he said return it or give it to someone else the devil wants you in a box in heaven you're not worth anything on earth is where we need you so that you can preach the gospel rebel yourself against all sickness stand firm Christ said that I am blessed Christ said that I am prosperous Christ said that I am healed it doesn't matter what comes your way stand firm believing declaring speaking it until it's made a reality when they want to bring a package your way when the UPS del infierno when hell's UPS I'm not saying our UPS here when they bring you a package or a federal package don't sign for it no lo fiend dile diablo lleva solo a tu suegra say devil take that to your mother-in-law yo tengo otro plan I've got another plan yo tengo otro seguro I have another insurance y mi seguro dice que por su llaga and my insurance plan is that it's by his stripes habrá alguien que tiene ese seguro is there anyone who has that insurance plan baby it's not blue cross no it's blue cross it's red cross it's red cross es una cruz llena de sangre it's a cross full of blood machada en sangre stained in blood que dice que tú eres sano that says you are saved and healed I feel the unción aquí para orar por personas que tienen enfermedades personas que tienen enfermedades serias people who are sick que hoy se las van a devolver y van a decir return to sender le van a decir el diablo te la voy a devolver esa enfermedad eso no es mío si tú eres esa persona yo quiero orar por ti ahora ahora, ahora, ahora en el nombre del Señor en el nombre del Señor los hermanos orando en el Espíritu everybody praying en el Espíritu problemas en la piel problemas de estas personas que heredan de los padres esos pachos que le salen en la piel en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret diabetes alta presión en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús antes de que abashe tu rebos antes de que Dios ponga mi mano ya el milagro va a ser manifestado en el nombre de Jesús comienza a rebelarte contra eso mantente firme en lo que crees firme en la fe sin moverte de la fe defiende tu posición en la fe la fe dice que eres sano la fe dice que eres bendecido la fe dice que estás en victoria la fe dice que no tienes necesidad de nada la fe dice que en Cristo eres completo por tanto comienza a declararlo yo quiero que tú mismo pongas tus manos sobre tu cuerpo y le digas a tu cuerpo y le digas a tu cuerpo dile cuerpo órganos órganos bien listen carefully cuerpo body células cells órganos órganos nervios nerves huesos bones oí palabra de Jehová hear the word of God así dice Jehová mi cuerpo saith the Lord saith the Lord to my body toda enfermedad all sickness toda dolencia all sickness todo síntoma every symptom que está habitando aquí está inlegal is illegal le doy una orden de desalojo I give you an order now en el nombre de Jesús in the name of Jesus fuera de mi cuerpo get out of my body fuera de mi cuerpo get out of my body fuera de mi cuerpo get out of my body en el nombre de Jesús in the name of Jesus todos mis órganos all of my organs funcionando correctamente function correctly todos mis órganos all of my organs trabajando en orden working in order en armonía in harmony desde la cabeza from the head hasta la planta de los pies to the soles of my feet ahora right now mi piel sana my skin healed mis huesos sanos my bones healed mis riñones sanos my kidneys healed mi corazón sano my heart healed mis bárbulas limpias my valves clean mi presión normal my pressure is normal en el nombre de Jesús in the name of Jesus mi vientre sano my womb is healed en el nombre de Jesús in the name of Jesus mis pulmones sanos my lungs healed no importa el nombre de la enfermedad por su llaga yo fui sano I am healed y ahora se manifiesta la sanidad de mi en el nombre de Jesús in the name of Jesus para darle un grito de júbilo now scream like you've never screamed before no le cojas cariño a la enfermedad no te enamores de tu enfermedad don't fall in love with your sickness there's people that love them so much they even put a name on them es ilegal en tu cuerpo it is illegal in your body enfermedades mentales depresiones mental sicknesses depresiones es ilegal en tu cuerpo is illegal in your body intentos suicidas son ilegales suicide tendencies is illegal gente planeando hasta como quitarse la vida people who are planning on how to take their own life es ilegal en el nombre de Jesús is illegal in the name of Jesus hablamos vida we speak life we speak life fountain of life fountain of life fountains that carry life canta when you don't know what to do ora pray when you know what to do ora pray when you don't understand ora pray listen prayer is so effective that when you take time to pray your mind gets so clear because you connect with the mind of the creator questions are resolved decisions that you are about to take receive clarity a tired mind cannot make decisions a tired mind cannot make decisions a confused mind cannot make decisions when you stop amongst it all and you say no one talked to me right now I'm going to pray and you pray with your understanding and you pray with your understanding and you pray in the Holy Spirit and even if your mind doesn't understand what you're praying when you begin to see the results you understand why I was praying you've got the key to open up heaven to go into those vaults to take everything that God has for you am I explaining myself pray at all times in all places in all different ways pastor what's the best way to pray on my feet or on my knees looking towards the front or looking to the back pray however you have to pray when I get tired on my knees me tiro en el piso I just lay down on the ground ora caminando ora sentado ora durmiendo ora durmiendo pero que es eso hay veces que hasta durmiendo tu espíritu sigue orando por ti yo no se si te ha pasado que te despierta hasta hablando en otras lenguas I don't know if that happens you even wake up sometimes praying in other tongues porque tu cuerpo duerme pero tu espíritu está alerta porque Jehová no duerme ora enseña a tus hijos a orar ora ora ora